El Raúl, el Raúl va a pagar o ya pagó el vehículo, entonces para lo que se le habla a Mario, es pues para que entreguenlo, ¿ok? Y ya después de la paz. Listo, vamos a ver cómo reacciona. En directo desde el Panda Cool Center, en este inicio de semana, las bromas están en el Panda Show Internacional. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Aira, a toda mi gente que está escuchando el Panda Show, le mando un abrazo muy grande a toda la gente de México, de EFE y del mundo. Venga, ánimo, las bromas en el Panda Show. Bueno, bueno. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye. ¿Qué show? Pues yo tengo una mala noticia. Dígame, dígame. Este, ¿te acuerdas de lo que te dije de Telcel? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues ahorita tengo la, bueno, yo es que te dije que había ido a las oficinas y que había hablado con una persona. Ajá. Pero, este, no se pudo hacer lo del cambio a tu nombre, bueno, que quedara la línea a tu nombre. Ajá. Entonces, ahorita yo sigo teniendo la, pues sí, la deuda. Ajá. Y también me están exigiendo que la, o sea, que la necesito pagarla ya. Entonces, eso, que ya, ya, ya. ¿Y cuánto es? Pues es que son, creo que son como cuatro mil quinientos pesos. Ay, Dios mío. Entonces, mira, yo estuve hablando con mi papá, pues también, pues ves que lo de la deuda del carro que tienen con él. Ajá. Entonces, este, yo hablé con mi papá y me dijo que, pues que, o sea, que si tú le, si tenía, si tenía yo que pagar lo de Telcel o de la línea tuya, más o menos, lo que tú le adeudabas del carro. Ajá. Entonces, tenía que, pues que la única solución que él encontraba era vender el carro. Ajá. Y, pues ya, o sea, le consiguió cliente. Ajá. Y, pues ya, o sea, el grupo ya lo, ya lo, o sea, ya está en eso de la venta. Ajá. ¿El mismo mismo? No sé si se haya, no sé si se haya comentado algo. No, no me ha dicho nada. Mira, tú sabes ahorita que el coche está descompuesto. Sí. O sea, lo del agua. O sea, aparte también eso, que aparte, o sea, la cuestión es de que el carro lo tienes ahí parado también. Ajá. Entonces, yo le dije, o sea, bueno, todo eso se le está comentando a la persona que lo, o sea, es un amigo de mi papá. Ajá. A la persona que lo va a comprar. Él dice que no hay problema, a gente lo lleva aquí. Ajá. Ya negocié el precio, o sea, así que mi papá dijo que se lo ha perdido y lo ha ganado, ¿no? Ajá. Porque ahorita también necesita, este, hacer unos pagos, ¿eh? Ajá. Y, este, ya ves que también mandaron el otro carro a pintar. Ajá. Entonces, oye, ¿cómo él fue el que va a pagar lo de la pintura del otro carro? Sí, sí, sí. Sí, yo no tengo, yo no tengo, si es así, güey. Ah, de hecho, hasta mí, hasta mí me aliviana, güey. Ajá. Entonces, pues, nada más que me, que me diga, pues, pues, cuánto me, o sea, yo a él, pues, ya, él sabe cuánto le, cuánto, cuánto se le debe y cuánto y lo que ya se le dio. Ajá. Ajá, exactamente, lo del teléfono, pero, pues, la, la cuestión ahorita también es de que, mira, no sé cuánto, o sea, no sé cómo voy a quedar con el, con esta persona. Ajá. Pero, este, también por el tiempo, o sea, bueno, porque él me comentó de algo de que el tiempo que ya lo usaste y, pues, lo que está descompuesto del carro, pues, es un poco, o sea, bueno, ocurrió por su cuenta, ¿sí me entiendes? Ajá. Mira, tú sabes que lo del pedo de la bomba del agua ya lo traía desde que yo lo agarré. Y tú sabes que traía esa pinche fuga de agua y que no la encontrábamos y que no la encontrábamos. Ah, no, sí. También lo de la, también lo de la caja, también tú lo sabes que ya lo traía. O sea, el, prácticamente el coche está como, como, como yo lo agarré. Y no ha sido. O sea, bueno, la cuestión ahorita es de que, bueno, o sea, sí, yo, yo lo entiendo de tu parte, ¿no? Ajá. Pues, también, tú, también, o sea, ponte a pensar en que cuánto ya, cuánto tiempo ya lo tuviste contigo. Ya, el contactero de la grúa, ¿en dónde se, a dónde hay que recoger el vehículo? ¿En dónde mi hija? Ah, este, mira, si quieren le comunico, espérame tantito, ¿eh? Ajá. Aguantame, no me coloco. Este, no, si quieren le comunico a, a mi amigo para que usted hable con él y ya esté con él para recuperar el cargo. ¿El deudor, el que te metió en problemas, el ratota? A ver, chame. Bueno. 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 Raúl Soto, buenas noches. Buenas noches. Hablo con el ratota, el que le debe, aquí está, niño. A ver, ¿qué? El ratota. ¿El qué? El ratota. Ajá. Pues le debes a todo mundo, broder. Ajá. Me está pidiendo la familia ahí que hagamos un negocio, comprándole el estratos. Ajá. Pero fíjate, también cómo me estás hablando, ¿eh? Pues lo que eres, güey. Eh, no. Chirratota. Fíjate. A ver, platícame. ¿Cómo está el cariño? Nada más, fíjate. Pues lo que eres, ¿eh? Chirratota. ¿Lo quieres arreglar de otra manera o de otra manera? Pues, ¿a qué quieres que lo arreglemos o qué? Bueno, o sea, a mí, quíjate cómo me estás hablando. A mí, quíjate cómo me estás hablando. Mira, mira, chamaquito, pendejito. ¿Cómo quiera lo arreglamos, güey? Eh, a mí, quíjate cómo me estás hablando. ¿Cómo quiera lo arreglamos, no? ¿Eh? Nada más porque a la vida de mi compadre le está haciendo cosas y después a su hija, a la muchacha, por favor. A ver, a ver. ¿Qué? Estimando, pidiendo favorcitos, pidiendo favorcitos a través de este telefono y que se lo no pagues. Por eso. Que se te venga un carro, que se te venga un carro, ni siquiera pagas, por favor. Por eso, güey, ¿qué es lo que quieres? Es que, a ver, platicamos del carro ya, pinche ratita. A ver, platicamos del carro, lo que a mí me importa. A ver, por eso, güey. A ver, ¿qué? ¿Cómo está la situación del carro? ¿Qué lees? Te voy a liberar, ¿eh? Siéntate, siéntate, siéntate. Siéntate, siéntate a juntar dinerito para que pare sus dedos. En lo llovido, en lo llovido. En lo llovido me das miedo, fíjate. Te voy a dar para qué andes. Sí, pero yo te voy a para adentro. De tu centro. Y en tu centro, te realmente te lo reviento. Sale. Mira, güey, mira, güey. No vamos a poner como pinches niños. Hasta lo voy a borrar, ¿no? Si tú estás como pinches estupidito. ¿Eh? Por favor. Si, niño, cadengue. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Es ratota. ¿Qué es lo que quieres? Pues nada, ponerme de pronto a lo del carro. Nos vamos a la madre, güey. Vienes y nos vamos a la madre, Iván. Mira, como quieras, si quieres que te la apartas, te la aparto. No creo que puedas, pero va. ¿Cómo no? Mira, de seguro, como debes dinero y debes leer a todo mundo, a mí me vas a quedar de ver madrazos, güey. No sé, no, eso sí me salen, mira, al contado. Capaz que sí. Oiga, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, don Raúl? ¿Sabe qué, don Raúl? Le quiero agarrar unos chingadas, pero se los voy a quedar de ver. Eso me salen al contado. Pues así te debería salir todo, mendiga, rata, tartamuda. Eso me salen al contado. Si, rata, tartamuda. Por eso, ¿qué quieres, güey? Pues ya te dije, yo no quiero nada nada más que lo del auto. Pero yo no me voy a quedar así, güey, con lo que estás diciendo. O sea, nada más, si quieres arreglar el auto, yo estoy en la disposición. Si, ratota, tartamuda. A su mano, güey. Ratota, tartamuda. Por eso, por eso, por eso. No se pongan ahí. Por eso, por eso. Por eso, por eso, güey. ¿Quieres saberlo al lado de los putazos? Nos le damos a putazos. Pues órale, si quieres, va. O sea, quieres llevarte ahí con tu plus y con tu premio, que aparte vas a pagar, hijo de la chingada. También quieres llevarte los madrasos. Pues va. Va, güey, aquí te espero. Órale, no, pues es el que andas de caliente. Va. Mira, tráete el carro en pujones. Por eso, aquí te espero. Y por ahí también te traes a tu jefa para que yo me la lleve de empujones también. ¿Cómo ves? Va, va. De caguelas. Me late, me late. ¿Cómo ves? Por aquí te espero. ¿Dónde está el vehículo? Pues dime dónde está. ¿Elisabeth dónde está? No, pues dime dónde. ¿Elisabeth dónde está? Nos estamos arreglando tú y yo. ¿Elisabeth dónde está? Para eso te estoy hablando. A ver, por eso, pendejo, por eso. A ver, mira, ya, Elisabeth, ya le robaste mucho, ¿sí? Por eso, pendejo. Ya le robaste principalmente, robaste su confianza. Por eso, pendejo. Por eso, por eso, por eso. Aquí está, aquí está, güey. Por eso, 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 por eso. ¿Eh? No sabes decir otra, güey. Aquí está, güey. Uy, típico, aquí salta en la madre, nos vamos en la madre, güey. Yo aquí te espero. Si eso es lo que quieres, va, si eso es lo que quieres, va. A mí, putazos, me salen. Mira, la bomba de la gasolina que no sirve del estrato, te la voy a meter por el asterisco, hijo, ¿cómo ves? ¿Bomba de gasolina, pendejo? ¿Bomba de gasolina? Sí. Es bomba de agua, idiota. Bueno, pues, esto está mejor para que te bombee mejor y a ver si el agua te lleva el tinaco, porque se ve que no te lleva el tinaco, güey. Por eso, güey. ¿Quieres arreglarlo de otra manera? Por eso, por eso, por eso, por eso. ¿Lo vamos a arreglar a putazos? Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. ¿Quién es más pendejo, eh? El que perdió su tracho, su chamba, ¿eh? ¿Quién es más pendejo? El que se hizo, ¿no? ¿Cuál es más pendejo? El que no paga. ¿Quién es más pendejo? Pues tú. A ver si con la bomba de agua te haces tus lavados de rabo, y aparte lavados de cerebro. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Mira, ¿a quién no metes? ¿A quién no metes, Elizabeth? La hija de mi compadre ya, mira, suficiente, ya le robaste. El que le está haciendo la pedra es tú, ¿no? Suficiente, ya le robaste y le metiste el chile con más de cuatro mil pesos con la línea de tachillería. Ajá, ¿y no los voy a pagar, pendejo? Pues no, ¿cuántos meses llevas si no pagas? Por eso, idiota, ¿qué es eso, güey? Pues por eso, cierra tu otra tartamota. Por eso, vente, y nos vamos en la madre, güey, estamos en el tapedo. Va, nos vamos en la madre, dime dónde, muchacho, dime dónde. A la esquina de la capa de él, güey. ¿A dónde quieres que vaya y te parta tu madre? Porque te la voy a ir a partir a domicilio, hasta con eso. Entonces. Hasta con eso, te voy a dar una partidita de hocico a domicilio. Tienes que estar de verguero. ¿Cómo ves? Tienes que estar de verguero. Hasta domicilio. Por eso, tienes que estar de verguero. Pues por eso, el que se sienta a discutir, pues tú. Tienes que estar de verguero, por eso aquí te espero. Por eso, por eso, mira, ya hasta me sentiste, ya hasta me sentiste, ya hasta me sentiste. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Entonces, ¿qué? Ajá. Dime dónde exactamente quieres que nos veamos. Por eso, verguero. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Ajá. Voy a ir, te parto tu madre. No creo, ¿eh? Agarro el vehículo. No creo, no creo, pero haz el intento. ¿Qué? ¿Qué no crees? Que me puedes ni tocar un solo pelo siquiera. ¿Por qué no te das en la madre con los de Telcel así que no puedes pagar también? ¿Eh? ¿Sabes? Por eso, güey, aquí te espero, ya te dije. ¿Va? ¿Por qué no te das en la madre con el médico para que te quite lo tartamudo también? Aquí te espero y ya, tan tan, güey. Pues por eso, pues por eso, ratota tartamuda. ¿Eh? Pues por eso. Y pásame a Eli, güey. Que te enseñen, que te enseñen a pagar. Pásame a Eli. Que te enseñen a cumplir con tus compromisos. Sí, pásame a Eli, aquí te y a ti que te valga verga. A ver, mija, aquí está el tartamudo este de la ratota que quiere hablar contigo. Órale, mija, ya está aquí todo calientito y quiere que se lo ponga. Ay, Dios mío. ¿Qué? Bueno. Espérame tantito, aguántame que ya se me acabó el delay, mija. Hasta la boca seca tiene la ratota tartamuda. No manches, mija, esto sí está. Pues mira, yo no sé si te vaya a pagar o no te vaya a pagar. Ay, no, no me digan eso. Pero yo creo que la elección sí la está teniendo. Eso, precisamente es que mira, no sé, él es buena onda porque conmigo se portó todo muy chido. No, 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 es un transe tartamudo. No, pero la verdad, o sea, la verdad es que sí, ahorita ya se está pasando y... Oye, ¿tu papá qué te dice al respecto? Digo, ya mezclamos ahí a tu papá, porque supuestamente yo soy el amigo de él y aparte también le tiene una deuda a tu papá. ¿Él qué dice referente a Mario que no te ha pagado? ¿Sí sabe tu papá que te debe dinero a ti? Sí, pues de hecho, es que, o sea, te digo que de hecho él, este, mi papá, o sea, conoce a Mario igual, porque pues veo que yo lo conozco desde que voy al quinto con él. Entonces, Mario, este, o sea, bueno, por la confianza que hay, porque pues Mario ya es de esas personas que llegan a mi casa, no sé, se sienta a veces hasta mi mamá le invita a comer o cosas así. Y se platica con mi papá. Te debe dinero, seguido, claro. No, pero fíjate que, o sea, en ese aspecto, o sea, Mario nunca había tenido, bueno, nunca le había pedido dinero a mi papá prestado. Oye, ¿y tu papá sabe de la broma? Sí, de hecho le estoy escuchando también. Oye, ¿y tu papá le entrega la broma? Para defender a su supuesto amigo, de que por qué le está hablando de esa forma. A ver, platícalo con él, platícalo con él, y por favorcito, si te llega a hablar Mario, pues no le contestes. Voy a la pausa comercial. Oye, Elizabeth, ese es el tema de tu cuate, lo mancha. Oye, ¿no te ha marcado, no te ha marcado, no te ha marcado tu amigo? No, me mandó, bueno, me mandó un mensaje. Sí. Y me puso, oye, ¿y qué onda con ese güey? Pero pues no sé si lo contesté. Oye, a ver, vamos a ponernos de acuerdo para continuar con la broma. Tu papá definitivamente, digo, está enterado y está contigo, pero no quiso entrar a la broma. Entonces tú nos propusiste a tu hermano, a tu hermano que se llama David. Déjalo, saludo, a ver si está escuchando. David, buenas noches, ¿cómo estás, David? Hola, buenas noches. Gracias. Oye, ¿también es tu amigo la ratota? Sí. ¿La ratota tartamuda? Sí, todavía. Tú que lo conoces y, bueno, pues más o menos has tratado a él, ¿cómo has escuchado su reacción? ¿Qué nos puedes transmitir? ¿Cómo lo sientes? Pues yo está muy enojado. Muy enojado. Ok. Bueno, ¿nos ayudas a continuar con la broma? Ah, claro que sí, yo encantado. Bueno, pues obviamente tú estás viviendo todo lo que está pasando. Se supone que estás en casa con Elizabeth. Está tu papá. Obviamente tu papá está enchilado. Está el tal Raúl, que es compadre de tu papá, que le iba o le va a ayudar con este paro para comprarle este carro y pues salgan de problemas y recuperen su capital. Entonces, este, tú le vas a llamar diciéndole, ¿cómo te llevas con él? Es tranquilo. Me llevo bien, pero a veces es muy tactoso. Bueno. Entonces, obviamente vas a estar molesto. Vas a estar molesto porque tu papá está enchilado, porque tu hermana está molesta. Oye, no habría forma de que yo le dijera que estoy con mi papá, pero que estoy haciendo otras cosas con él y que vamos a ir ahorita para allá para que recojamos el carro. Pues si quieres, pero también tiene que estar el supuesto Raúl. Sí, ah, ya. Para que lo siga calentando. Ah, pues es que Raúl esté con él y... Ah, pues él te adelantó con él. Se supone que estamos todos juntos. ¿Para qué? Para que se parara. Pero aquí la idea, aquí la idea, aquí la idea es que obviamente, este, pues tu papá está muy sentido. Entonces, lo que vas a buscar y vas a buscar sobre esta intervención es que el comportamiento que está teniendo con él, con el tal Raúl, pues es inadecuado, ¿no? O sea, aparte que le debe a tu hermana, aparte que le debe a tu papá el dinero, pues se está poniendo muy grosero. Entonces, de una forma, tú, retador de decirle, oye, pues ¿qué te pasa, imbécil? Todavía que el compadre de mi papá va a comprar ese carro que ni siquiera sirve y nos va a ayudar con el problema. Entonces, tú le vas a pedir a Mario que le vas a comunicar a don Raúl, porque va a ser don Raúl, para que le pida una disculpa, ¿ok? Yo le digo que le voy a comunicar a don Raúl. Sí, a don Raúl, o sea, el compadre de tu papá. Pero le pides el nombre de tu papá que te está pidiendo que se disculpe. Por la forma en que lo trató, entonces ya entraría yo, pues, obvias, otra vez a calentar. ¿Vale? Pero para eso te tienes que poner bien chido, ¿eh? Sí, pero, órale, pues. Ya está, marcamos las bromas en el Panda Show, Marcora. Hola, ¿qué tal? Soy Laisha Wilkins, un saludo para todos los que escuchan el Panda Show. Actualmente, ¿quién marca teléfonos? Lo chido es, arroba, quiero una broma. Bromas. Listo, paz. Entonces, tú estás hablando el nombre de tu papá, tu papá está muy chingado. Bueno. Bueno. Sí, bueno. ¿Sí? Sí, bueno. Hola, señora Liza. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ah, muy bien, gracias. Oiga, una preguntota. Dígame. Bueno, ¿no me podría comunicar a Mario tantito por sí? No está, hijo, se salió. ¿Se salió? Sí. Híjole. O dígale que quiero hablar con él, ahora sí que... Pues, por favor, es que es algo importante. Mira, hijo, la verdad se salió y no sé a dónde se salió. O sea, yo ahorita cuando yo estaba allá afuera, y yo tomé el teléfono que le llamó Eli, estaba él ahí en la esquina. Ah, ok. Pero entonces yo me metí con el teléfono, me entregó el teléfono él, y se volvió a salir. Digo, te anuncia a dónde esté, no sé si está en la esquina. Ah, no se puede asomar, por fin. Es que, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo ayer lo fui a buscar con mi papá. Ajá. Y este, lo fui a buscar dos veces y le mandé un mensaje y me dijo que iba a pasar, pero la verdad no pasó y este... Pero la verdad estábamos en un problema ayer cuando vino tu papá. Sí, no, no se preocupe, ahora sí que yo lo entiendo, ¿no? Estábamos con un problema a él y yo porque estábamos peleando. ¿No estábamos? Pero sí, yo lo entendí, por eso agarré y me fui con él. Pero como me dijo que iba a regresar a mi caso, no, no pasó. Entonces, la cuestión es de que, este, queríamos ver, este, pues eso de... Mira, David, yo tengo que darle un dinero a él. Sí. O sea, yo, sabes, tu papá sabe que yo le tengo que dar a él 10 mil pesos. Sí, pero... O sea, que, o sea, más que nada la cuestión aquí es que, este... Pero mira... O sea, el Mario fue el que quedó con mi papá. O sea, que él en ningún momento le dijo, nada, pues la que va a quedar por mí es mi mamá, ¿no? Ahora sí que eres tú. O sea, yo hablé con tu papá y yo le dije, yo le entregué el dinero que yo tenía, se lo dio a tu papá. Entonces, mira, hubo un problema, no sé qué pasó con su dinero y mi marido que nos han entregado. Pero mira, yo tengo dinero en estos días, no sé cuánto me vayan a dar. Porque mi marido está viéndolo de un préstamo que sacó para él, porque es otro dinero, no se lo han entregado. Ajá. Entonces, dile a tu papá que si me da chance en la semana, no sé qué día. Porque te digo, quedaron de hablaros el jueves, viernes, para que esté el depósito. Dile que si me espera, le doy lo que tengo, porque no es la cantidad que él espera, ¿eh? ¿Sabe qué? La cuestión es ahorita que, este, que quería hablar con Mario urgentemente, porque, este... Lo que pasa es que mi papá, pues, le dijo a Mario, desde cuando Mario nada más lo trae, le dije, No, que aguánteme, aguánteme, o sea, yo sé que, pues, sí, ahora sí que, igual, y tuvieron sus problemas y todo. Sí, que es que te digo, mira, ese fue ese dinero. Pero ahorita él necesita el dinero, porque andamos a pintar el fusión. Ajá. Y ahora sí que él va a pagar ese, ese dinero, y me dice que, pues, ahorita cuenta con lo que Mario quedó de darle, que le dijo que en la semana. Sí, pues, te digo, yo tengo dinero, este, te digo, David. El doctor ahorita, por, por, pues, si no tenía a Mario, pues, este, había una persona que necesitaba un quite, un quite, un quite, porque ya le había visto el carro desde antes, de que se lo quedara a Mario, y mi papá le dijo, porque ayer eso quería hablar con él, por eso fuimos allá a su casa. No, y es que te digo, el problema estuvo grande, Mario, conmigo con él. La verdad, yo creo que por eso no fue, porque la verdad, hasta llorar lo hice, la verdad. Sí, 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 pero ahora sí que ya, ¿cómo le dié? Te digo, y eso fuimos mi marido hoy, ya en la mañana, a ver eso, porque te digo, el otro dinero, nos traen que según que en una semana, y una semana, y o sea, y nos traen que venga para esta o para la otra, y ese es el problema que has vivido. O sea, y yo hablé con tu papá y se lo dije. No, por eso, pero es que, dígese, ahorita mi papá, yo ya le había dicho a Mario, si no le tenía el dinero, que le iba a vender el carro. Y de hecho, ayer hasta la llave traía, me dijo, ¿cómo se me lo llevo ahorita aquí? A ver, espérame, ya acaba de llegar, espérame. Ah, Morel, pues, gracias. Bueno, bueno. ¿Qué pasó, Monti, cómo estás? ¿Qué pasó, amigo? Oye, güey, aquí hay una cuestión. Ajá, dime. Lo que pasa es que ayer, ya ves que fui a buscarte con tu papá. Ajá, no, no, bueno, no supe bien, ¿por qué? Me dijo que es que quería hablar contigo, porque me dijo que, pues, como iba a pagarlo de la pintada de tu hija, Ajá. Y, este, que no tenía dinero, pero que contaba con los que iba a pagar, que tú decías que ya le ibas a dar en muchos días, pero, como él ha visto que, pues, no, la neta, pues, él ya quiere, este, pues, ya le salió también una persona que le había visto el carro del garante. Ajá, mira, espérame, güey. Que se lo quiere comprar, así que, espérate, Mario, déjame hablar, chingada. Espérame, es que me está marcando él y... Ah, Monty, Monty, Monty. Mira, sí, ya hablé, ya hablé con él y, güey, y sí, que se lleve en el coche, no hay pedo, pero ahorita el güey con el que hablé, se me puso bien, se me puso al pedo, güey. Ah, por eso, ahorita, si quieres, te lo paso, para que, pues, hablas con él y para que, pues, así que... Mira, ahorita, me está marcando él y, güey, pero... Mira, perdón. Estoy en la línea, está la línea en uso, deja que me aguanta. ¿No? Sí. ¿No? Sí, güey. Aguántame, te voy a dar la llamada. Ay, pero, aquí le está. Eli, Eli, ¿estás llamando tú? ¿Cuándo? ¿Le estás llamando tú? No, no le estoy llamando yo. Entonces, ¿por qué se me está llamando Eli? Porque, yo es que no sé, yo siento que ya no supo ni qué hacer y ya para zafarse dice que... Pero yo no le estoy marcando. Oye, ¿qué pasó, David? ¿Dónde estuvo la autoridad? Pues es que, pinche puto, me colgó. No, pues es que aparte, pues, del respeto que te tiene a ti, yo creo que es el mismo respeto que le tiene un gato callejero. Aparte, con tu voz que realmente impresiona. Tienes voz como de payasito. Neta. Sí. Es más, a ver, a ver, vamos a hacer una prueba a ver si realmente la haces de payaso. A ver, di. Amiguitos, amiguitos, ¿quieren que les cuente un cuento? A ver, va. Ah, no. Dilo, dilo. Amiguitos, ¿quieren que les cuente un cuento? Ándale, dilo. Amiguitos, ¿quieren que les cuente un cuento? Ándale, dilo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te arruga o qué? No, pues, está medio el cañón. A ver, pues, vamos, vamos otra vez, este, Elizabeth, con eso de que tú le estás llamando. Creo que tu hermano sirvió para dos patatas. Ya Elizabeth lo puso en espera. Ay, este Elizabeth, desde hace rato, o nos está colgando, o se le está cortando la llamada, o no sé si verdaderamente le está llamando a Mario, Mario le está llamando o algo, pero ahí ya se nos está saliendo de control. No sabe si Elizabeth le está marcando a Mario. No, la verdad, yo no sé. Pues, entonces, ¿por qué? Porque se veía muy seguro Mario que le decía que le estaba marcando a tu hermana. Sí, pero, pues, quién sabe, ahorita igual, este, pues, a lo mejor y, 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 sí le está marcando, pero él le dijo que no. Elizabeth, ¿qué onda contigo, mija? Es que, sí, él me está marcando, pero él me está marcando a mí. Pero, ¿para qué le contestas? No, no le contesté, lo que pasa es que no se mete, es que mi teléfono enlazó las dos llamadas, y, y entró la de él, y, y luego yo le quise colgar y se cortaron las dos. Ay, solito, sol, solito se quiere enlazar el teléfono. ¿Cuál me chupo? No, no, en serio. Bueno, pues, vamos a marcarle por la misma línea, entras tú, el mismo contexto, nos vamos por la misma situación, tu papá está molesto, este, el señor Raúl está ofendido. No, realmente la intervención de tu hermano se sirvió para dos cosas, o sea, para nada y para nada, pero, bueno, vamos a ver si podemos terminar esto. Estoy marcando, marco justamente en este instante. Bromas. Ayúdame, Elizabeth, yo estoy chido de ganas. Bromero ocupado. Ay, no puede ser. Porque tu hermano no me ayudó mucho, y también tu actitud así de, madre Teresa de Calcuta tampoco. Me ayuda porque no transmites, estás molesta. No, pero ahorita ya, yo le, mira, ya le, ya le, ya le, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Oye, ¿qué pedo con este, güey? Ese es el pedo de que pinche rata, que no sé qué. No, güey, pues, no sé qué le dijiste tú, que se molestó. Me empezó a decir que pinche, no, oíste, y ya lo oí, como dijo, pinche rata, que no sé qué. Le dije, oye, güey, pues, ¿qué pedo? ¿Por qué no va a molestación? Güey, es que, mira, el, el señor es, es un amigo de mi papá, güey, y la gente está bien enojado porque no sé qué le dijiste tú y también, pues, oye, güey, se supone que estamos llegando, tratando de negociar con este pedo. Sí, güey, sí, mira, yo te dije, güey, yo por mí no hay pedo, yo por mí no hay pedo, que se lleven el coche, dije que sí, no hay pedo, güey, pero ese güey se me puso al pedo, me empezó a decir que pinche rata, entonces, pues, yo tampoco voy a dejar que me hable así, que ven, si vienen, que vengan por el coche, y tantas. A ver, atrévete a contestarme, atrévete a contestarme, vamos a ganarnos. Oye, güey, mira, este, mira, esta persona es un amigo de mi papá, la verdad, en mucho tiempo, güey, y la neta, yo no sé qué le hayas dicho tú, porque el señor está muy molesto por lo que tú me dijiste, güey, entonces, pues, sí, o sea, yo sí te pediría, güey, que por favor, güey, hablaras bien con él. Mira, yo te, mira, escúchame la cosa. Espérate, espérate tú, y ese güey fue el que empezó, tú me dijiste, pásatelo, y me lo pasaste, y tú sabes que yo no soy así, güey, ¿sale? Ese güey empezó a decirme primero que pinche rata, que a mí no que no me hable así, güey, la neta de huevos. Si quieren venir por el coche, güey, como te lo dije, no hay pedo, güey, vengan por el coche, lo arreglamos y todo, yo te dije, y tú me escuchaste, pero sí, güey, que tampoco se quiera pasar de verga. No, sí, güey, pero pues es que yo no sé tú qué le habrás dicho para que se haya puesto así. Mira, ahorita la cosa es, mira, no, escúchame, escúchame tú. ¿Qué es lo que quiere? Que le ponga su pinche madre, güey, le ponga su pinche madre. Güey, escúchame, por favor. ¿Eh? O sea, yo te voy a, nada más, nada más te voy a pedir una cosa, güey, que, mira, yo te lo voy a comunicar, güey, porque ahorita el pedo ya del carro, el pedo de nosotros ya no es. O sea, ya el señor ya habló con mi papá, ya quedó con él, ya se pagó lo que le tenía que pagar, güey. Por eso, Eli, que vengan por el coche y ya, pero eso es que ese güey no está de pinche verguero. Por eso, güey. Ahora, yo nada más tuve a pedir que, o sea, de favor, güey, que le pida, o sea, que hables con él un buen pedo y que, o sea, que te ofrezcas una disculpa, güey, porque a mí lo que me dijo, güey, es de que tú le empezaste a insultar, güey, que no sea pinche puto, que no sea pinche puto, que no sea pinche puto, que no sea pinche puto y que acepte lo que dijo. Mira, te voy a pasar, te lo voy a pasar al señor, güey, porque la neta no se vale que tú te empujas en esa actitud también, güey. Eh, a ver, es que yo en qué ocasión me estoy poniendo, yo te dije, yo venga por el coche este pedo. Bueno, te lo voy a pasar, te lo voy a comunicar, güey, y ya, tú te arreglas con él, porque ahorita el pedo del carro ya es directamente con él. Entonces, yo, yo, pues mi papá ya se deslindó, güey, porque mi papá se deslindó, pues yo me deslindo, güey, a mí lo que me importa es... Vengan, vengan a mi casa, vengan a mi casa. No, escúchame. Para que venga por el coche. Vengan todos. Pero que no venga este güey solo, porque solo sí le voy a dar en su pinche. A ver, te estoy oyendo, ratota, ¿a quién le vas a dar en su pinche madre? A ti, pendejo. ¿Quién? A ti. Vamos a hablar en tu idioma. ¿Eh? ¿Así sí me entiendes? A ver, ¿sabes qué? Vas a chingas a tu puta madre. Así sí me entiendes, digo, para hablar. Vas a chingas a tu pinche madre. De rata a rata, pues. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí me entendiste? A ver, ¿qué quieres? Que venga este puente pinche madre, güey. ¿Túy cuántas más? Yo solo pendejo, güey. Va, va. Voy para allá. Cámara. Va, va. Y mira, cuando te vea, cuando te vea, nada más te voy a preguntar. ¿Cómo soy el panda show? ¿Qué te suena broma? ¡Pasó la máquina, bestia! Estás en las bromas del panda show. Mario, soy el panda. ¿Cómo estás? Es una broma de Elizabeth. ¿Qué onda, ratota? Ratota, no te calientes, ratota. Oye, qué calentada te diste. Eso, mira, te hizo una broma por andar debiendo y ensartándola con el telcel y todo el rollo. Adelante, Elizabeth. Ahí está tu cuate. ¿Qué onda, Mario? ¿Qué onda? No, te pasas de verga, güey. Güey, es que no manches. Yo ya me quedo contigo, güey. Yo te dije. Pues sí. Desde el principio se te habló. Tú sabes cómo estás todo conmigo, güey. ¿Sabes que no? Yo sé. No, tío, yo lo entiendo, güey. Pero pues también tú entienden a mí. O sea, a mí me está presionando Terceli. Yo de alguna manera tengo que presionarte, güey. Pues no se me ocurre otra cosa más que la broma. Entonces, no te molestes, güey. Nada más que así como... Para amenizar el rato, güey. Va, va, va. ¿Ya? Y ya, dile a tu mamá que también se relaja. Porque también se dañó, güey. Me dio molestos. Y tu mamá ahí cubriendo al día. ¿Sabes qué fue el pedo, güey? Que yo, este... Yo ya tuve un pinche pedo bien chuncho con mis jefas, güey. Y, este... Ayer, y de hecho, hasta me correo, güey. Entonces, este... Entonces, casi, casi, casi prácticamente no estoy en mi casa. Nada en la calle, güey. Ayer... ¿Y por qué te corrió tu mamá, Mario? ¿Eh? ¿Por qué te corrió tu mamá? Pues por pinche borracho y por otras anécdotas. Ya, pues se ve que entonces tienes broncas por todos lados, ¿no, Mario? Pues... Mi alcoholismo, nada más. ¿Qué? ¿Si le chupas mucho o te gusta chupar? A veces. Pues ahora le entran... ¡Dios! ¿Qué? ¿Cómo cada cuándo tomas, ratota? Platícame. Casi del diario. ¿En serio qué tomas? ¿Chela? De todo. ¿Chela, whisky? ¿Te metes de todo? Este... Depende. Lo que sea tú, este... Ingerible. ¿Lo que sea digerible o sentible? Ingerible. Oye, pero tú me vas defendiéndote, no... Yo llevo una lámina, le voy a pagar. ¿Sabes qué? El dinero, el dinero que se debe del coche, lo quería deber precisamente por yo tirarle un paro a mi jefa, por prestárselo a mi mamá. Entonces, la bronca, la bronca prácticamente, pues es de mi mamá. ¿Entonces ahorita no tienes dónde pasar la noche? No, este... Pues ayer me quedé con mi hermana. Pues vete a una alcantarilla, pues ahí te vas a sentir como en tu casa. Oh no, compadre. Oye, pero neta, ayuda a esta Elizabeth, o sea, le pediste el paro de la línea y ya debe un chorro de barro. Sí, no, de hecho, como le dije ahorita, o sea, la idea está en que si quieren venir por el coche o así y eso, y si de alguna manera de eso se paga así, pues ya no tengo ningún inconveniente, o sea, que los que vengan por el coche y ya nada más de ahí descontamos lo que se debe de telcelilla. Oye, sí, güey, pero también no te le ando escondiendo a mi papá, güey. No me le escondí, güey, no me le he escondido, o sea, ¿qué? Dice, dice, a él a mí me dijo, o sea, él la verdad, sí, a mí, yo sí lo escuché molesto, güey, porque a mí me dijo que te había ido a buscar con David y que creo que había salido tu hermana, que tanto le había querido dar la cara. También igual, güey, tú sabes que mi papá no es... Sí lo vi, 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 sí supe que vino, pero en ese momento cuando vino, fue cuando me estaba aventando yo el gama ahí con mi jefa ayer, ¿no estáis me dedicando? Ah, no, sí, güey, pero pues mira, de cualquier manera, güey, de cualquier manera... En plena discusión acalorada, güey. No, sí, pero de cualquier manera, güey, tú sabes que mi papá no es mala onda en eso. Sí, sí, sí. Apenas lo vi, yo me acuerdo que el día de la semana lo vi, y es que ¿sabes cuál fue el pedo, güey? Todo el pedo empezó porque vino la Yasmina a traerme al niño, o sea, me enseñó al niño. Pero como mi jefa está vio de Veracruz, cuando vino el niño, llegó Lulises, y Lulises lo vio y empezó... Empezó de Mamón, y fue el que le fue a decir a mi jefa y todo, por eso me cayó la bronca. Bueno, pues mi Ratamán, te mandamos un abrazo, Ratamán, cuídate mucho. Y ojalá salgas de eso, Elizabeth, dime en Iztapalapa cómo se oye el Panda Show. Un cuerpo de champiñón, él es guapo, pachoncito y auténtico, el único Pandita Show. Él es guapo, pachoncito y auténtico, el inigualable Pandita Show. En lo llovido, 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 me das miedo, fíjate. Te voy a dar pa' qué andes. Sí, pues yo te voy a pa' adentro. De tu centro. Y en tu centro, te lo reviento. Sale. Mira, güey, mira, güey. No vamos a poner como pinches niños hasta la barburea. Si tú estás como pinches estupidito. ¿Eh? Por favor, chinoca, ven que. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Cerratota. ¿Qué es lo que quieres? Pues no, 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 no. Nos vamos a la madre, güey. Bien, si nos vamos a la madre, Iván. Mira, como quieras, si quieres que te la apartas, te la aparto. No creo que puedas, ¿eh? No creo que puedas, pero va. Cómo no, pues mira, de seguro, como debes dinero y debes lees a todo mundo, a mí me vas a quedar de ver madrazos, güey. No sé, no, eso sí me está en el piso. No, capaz que sí. Sí, no puedes decir, oiga, ¿sabe qué, sabe qué, sabe qué, sabe qué, don Raúl, le quiero agarrar unos, unos chingadas, pero se los voy a quedar de ver. Esos me salen al contado. Pues así te deberá salir todo, mendiga, rata, tartamuda. Esos me salen al contado. Cerratota, tartamuda. Por eso, ¿qué quieres, güey? Pues qué, pues ya te dije, pues yo no quiero nada, nada más que lo del auto, ¿no? Pero yo no voy a quedar, yo no voy, yo no voy a quedar así, güey, con lo que estás diciendo. O sea, nada más, ¿quieres arreglar, quieres arreglar lo del auto? Yo estoy en la disposición. Sí, ratota, tartamuda. Por eso, por eso, por eso, por eso. No se pongan ahí, eh, 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 por eso. Por eso, por eso, güey. ¿Qué, qué, qué? ¿Quieres saberlo a la disputa? No le damos a putas. Órale, si quieres, vale. O sea, ¿quieres llevarte ahí con tu plus y con tu premio, que aparte vas a pagar, hijo de la chingada? ¿También quieres llevarte los madras? Pues va, va. Va, güey, aquí te espero. Órale, no, pues es el que andas de caliente, no, mira, tráete el carro en pujones. Por eso, aquí te espero. ¿También te traes a tu jefa para que yo me la lleve de empujones también? ¿Cómo ves? Va, va. ¿De calcuelas? Me late, me late, me late. ¿Cómo ves? ¿Dónde está el vehículo? Pues dime dónde está. ¿Y Elizabeth dónde está? No, pues dime dónde. ¿Elizabeth dónde está? Nos estamos arreglando tú y yo. ¿Elizabeth dónde está? Para eso, te estoy hablando. A ver, por eso, pendejo, por eso. A ver, a ver, mira, ya le robaste mucho, ¿sí? Por eso, pendejo. Ya le robaste principalmente, robaste su confianza. Por eso, pendejo. Por eso, por eso, por eso. Aquí está, aquí está, güey. Por eso, 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 por eso. ¿Vos sabes decir otra, güey? Aquí está, güey. Ubícate. O sea, si eso es lo que quieres, va, si eso es lo que quieres, va. A mí, putazos, me salen. Mira, la bomba de la gasolina que no sirve del estrato, te la voy a meter por el asterisco, hijo. ¿Cómo ves? ¿Bomba de gasolina, pendejo? ¿Bomba de gasolina? Sí. Es bomba de agua, idiota. Bueno, pues esto está mejor para que te bombee mejor. Y a ver si el agua te lleva el tinaco, porque se ve que no te lleva el tinaco, güey. Por eso, güey. ¿Quieres arreglarlo de otra manera? Por eso, por eso, por eso, por eso. ¿Lo vamos a arreglar, putazos? Por eso, por eso. Por eso, por eso, por eso, por eso. Aparte, ¿quién es más pendejo, güey? El que perdió su tracho, su chamba, ¿eh? ¿Quién es más pendejo? El que se hizo, ¿no? ¿Cuál es más pendejo? El que no paga. O sea, ¿quién es más pendejo? Pues tú. Ajá. A ver si con la bomba de agua te haces tus lavados de rabo. Y aparte, lavados de cerebro. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Mira, ¿a quién no metes? ¿A quién no metes, Elizabeth? ¿Eh? La hija de mi compadre ya. Mira, suficiente ya le robaste. El que le está haciendo la pedra es tú, ¿no? Suficiente ya le robaste y le metiste el chile con más de cuatro mil pesos con la línea de terceros. Ajá. ¿Y no los voy a pagar, pendejo? Pues no. Pues cuántos meses llevas y no pagas. Por eso, idiota. ¿Qué es eso, güey? Pues por eso, cierra tu otra tartamosa. Por eso, vente, nos damos en la madre, güey. Estamos en la madre, güey. Nos damos en la madre. Dime dónde, muchacho. Dime dónde. A dónde quieres que vaya y te parta tu madre. Porque te la voy a ir a partir a domicilio. Hasta con eso. No, entonces. Hasta con eso. Te voy a dar una partidita de hocico a domicilio. Tienes que estar de verguero. ¿Cómo ves? Tienes que estar de verguero. Hasta domicilio. Por eso, tienes que estar de verguero. Pues por eso, el que se sienta a discutir, pues tú. Tienes que estar de verguero. Por eso, aquí te espero. Por eso, por eso. Mira, ya hasta me sentiste. Ya hasta me sentiste. Ya hasta me sentiste. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Entonces, ¿qué? Dime dónde exactamente quieres que nos veamos. Por eso, verguero. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Este es lo que va a pasar? Ajá. Voy a ir, te parto a tu madre. No creo, ¿eh? Pagaron el vehículo y me lo llevo. No creo, no creo, pero haz el intento. ¿Qué? ¿Qué no crees? Que me puedes ni tocar un solo pelo siquiera. ¿Por qué no te das en la madre con los de Telcel, así que no puedes pagar también? ¿Eh? Por eso, güey, aquí te espero, ya te dije. ¿Por qué no te das en la madre con el médico para que te quite lo tartamudo? Aquí te espero y ya, tan tan, güey. Por eso, pues por eso, ratota tartamuda. ¿Eh? Pues por eso. Y pásame a Eli, güey. Que te enseñen, que te enseñen a pagar. Pásame a Eli. Que te enseñen a cumplir con tus compromisos. Sí, pásame a Eli, aquí te voy a ti que te valga verga. A ver, mija, aquí está el tartamudo este de la ratota que quiere hablar contigo. Órale, mija, ya está aquí todo calientito y quiere que se lo ponga. Ay, Dios mío, ¿qué? Bueno. Espérame tantito, aguántame que ya se me acabó el delay, mija. Hasta la boca seca tiene el ralarondota tartamuda. No manches, mija, esto sí está. Pues mira, yo no sé si te vaya a pagar o todo te vaya a pagar. Ay, no, no me digan eso. Pero yo creo que la lección sí la está teniendo. Eso, precisamente es que mira, no sé, él es buena onda porque conmigo se portó todo muy chido. No, 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 es un transe tartamudo. No, pero la verdad, o sea, la verdad es que sí, ahorita ya se está pasando. Oye, ¿tu papá qué te dice al respecto? Digo, ya mezclamos ahí a tu papá, porque supuestamente yo soy el amigo de él. Y aparte también le tiene una deuda a tu papá. ¿Y qué dice referente a Mario que no te ha pagado? ¿Sí sabe tu papá que te debe dinero a ti? Sí, pues de hecho, es que, o sea, te digo que de hecho él, este... Bueno, pues vamos a marcarle por la misma línea. Entras tú, el mismo contexto, nos vamos por la misma situación. Tu papá está molesto, este, el señor Raúl está ofendido. Realmente la intervención de tu hermano se dio para dos cosas, o sea, para nada y para nada. Pero bueno, vamos a ver si podemos terminar esto. Estoy marcando, marco justamente en este instante. Bromas. Ayúdame, ¿sabes? Yo estoy lleno de ganas. ¡Número ocupado! Ay, no puede ser. Porque tu hermano no me ayudó mucho y también tu actitud así de madre Teresa de Calcuta tampoco. Me ayuda porque no transmites, estás molesta. Ajá. No, pero ahorita ya, yo le, mira, yo le... ¿Bueno, bueno? Ya, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Oye, ¿qué pedo con este, güey? Oye, ¿qué tal pedo de calcuta, qué pinche rata, que no sé qué? No, güey, pues no sé qué le dijiste tú, que se molestó. Me empezó a decir que pinche, ¿no? Oíste, yo lo oí, me dijo pinche rata, que no sé qué. Le dije, oye, güey, pues qué pedo, ¿por qué no va a la situación? Güey, es que mira, el señor es un amigo de mi papá, güey. Y la verdad está bien enojado porque no sé qué le dijiste tú y también. Pues oye, güey, se supone que estamos llegando, tratando de negociarlo de este pedo. Sí, güey, sí, yo te dije, güey, yo por mí no hay pedo. Yo por mí no hay pedo. Que se lleve en el coche y te dije que sí, no hay pedo, güey. Pero ese güey se me puso al pedo, me empezó a decir que pinche rata. Entonces, yo tampoco me voy a dejar que me hable así. Que vengan por el coche y tantan. Atrévete a contestarme, atrévete a contestarme. Oye, güey, mira, güey, mira, este, mira, esta persona es un amigo de mi papá, la verdad, de mucho tiempo, güey. Y la neta, yo no sé qué le hayas dicho tú, porque el señor está muy molesto por lo que tú me dijiste, güey. Entonces, pues sí, o sea, yo sí te pediría, güey, que por favor, güey, hablaras bien con él. Mira, yo te, mira, escúchame una cosa. Espérate, espérate tú. Y ese güey fue el que empezó. Yo me dijiste, pásatelo y me lo pasaste y tú sabes que yo no soy así, güey, ¿sale? Ese güey empezó a decirme primero que pinche rata, para que no, a mí no que no me hable así, güey. La neta de huevos. Si quieren venir por el coche, güey, como te lo dije, no hay pedo, güey. Vengan por el coche, lo arreglamos y todo. Yo te dije y tú me escuchaste. Pero ese güey tampoco se quiera pasar de verga. No, sí, güey, pero pues es que yo no sé tú qué le habrás dicho para que se haya puesto así. Mira, ahorita la cuestión, mira, no, escúchame, escúchame tú. ¿Qué es lo que quiere? Que le ponga su pinche madre, güey, le ponga su pinche madre. Güey, escúchame, por favor. ¿Eh? O sea, yo te voy a, nada más, nada más tuve a pedir una cosa, güey. Que, mira, yo te lo voy a comunicar, güey. Porque ahorita el pedo ya del carro, el pedo de nosotros ya no es. O sea, ya el señor ya habló con mi papá, ya quedó con él, ya se paga lo que le tenía que pagar, güey. Por eso, Eli, que venga por el coche y ya, pero ese güey no sea de pinche verguero. Por eso, güey. Ahora, yo nada más tuve a pedir que, o sea, de favor, güey, que le pida, o sea, que hables con él, mamá, pedo, y que te ofrezcas una disculpa, güey, porque a mí lo que me dijo, güey, es de que tú le empezaste a... A que no sea, que no sea pinche puto, que no, mira, que no sea pinche puto, que no sea pinche puto, que no sea pinche puto y que acepte lo que dijo. Mira, te voy a pasar, te lo voy a pasar al señor, güey, porque la neta no se vale que tú te informes en esa actitud también, güey. Eh, a ver, es que yo en qué ocasión me estoy poniendo, yo te dije, yo venía por el coche de este pedo. Te lo voy, te lo voy a comunicar, güey, y ya, tú te arreglas con él, porque ahorita el pedo del carro ya es directamente con él. Entonces, yo, yo, pues mi papá ya se deslindó, güey, porque, este, mi papá se deslindó, pues yo me deslindo, güey. Mira, güey, mira, a mí lo que me importa es... Vengan, vengan a mi casa, vengan a mi casa. No, escúchame. ¿Para que venga por el coche? Vengan todos. Pero que no venga este güey solo, porque solo sí le voy a dar en su pinche madre. A ver, te estoy oyendo, ratota, ¿a quién le vas a dar en su pinche madre? A ti, pendejo. ¿Quién? A ti. Vamos a hablar en tu idioma. ¿Eh? ¿Así sí me entiendes? A ver, ¿sabes qué? Vas a chingas a tu puta madre. ¿Así sí me entiendes? Digo, para hablar... Vas a chingas a tu pinche madre. De rata a rata, pues. ¿Eh? ¿Sí me entendiste? A ver, ¿qué quieres? ¿Que venga este puente pinche madre, güey? ¿Tú y cuántos más? Yo solo pendejo. Ahora, va, voy para allá. Cámara, va, va. Y mira, cuando te vea, cuando te vea, nada más te voy a preguntar, ¿cómo soy el panda de show? ¿Qué te suena broma? ¡Pasó la máquina, bestia! Estás en las bromas del panda show. Mario, soy el panda, ¿cómo estás? Es una broma de Elizabeth. ¡Ay! ¿Qué onda, ratota? ¡Ratota! ¡No te calientes, ratota! ¡Ay! Oye, qué calentada te diste con eso. Mira, te hizo una broma por andar de vire viendo y ensartándola con el telcel y todo el rollo. Adelante, Elizabeth, ahí está tu cuate. ¿Qué onda, Maru? ¿Qué onda? No, te pasas de verga, güey. Güey, es que no manches. Yo ya me he quedado contigo, güey. Yo te dije. Pues sí. Desde el principio se te habló. ¿Tú sabes cómo estar conmigo, güey? ¿Sabes que no? Yo te... No, sí, o sea, yo lo entiendo, güey, pero pues también tú entienden a mí. O sea, a mí me está presionando el telcel y yo de alguna manera tengo que presionarte, güey. Pues no se me ocurre otra cosa más que la broma. Entonces, no te molestes, güey. Nada más que así como... Para amenizar el reto. Y tu mamá ahí cubriendo al telcel. Es que ¿sabes qué fue el pedo, güey? Que yo este... Ahorita tuve un pinche pedo bien chuncho con mis jefas, güey. Y este... Ayer y de hecho hasta me corrió, güey. Entonces este... Entonces casi 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 prácticamente no estoy en mi casa, ando en la calle, güey. ¿Y por qué te corrió tu mamá, Mario? ¿Eh? ¿Por qué te corrió tu mamá? Pues por pinche borracho y por otras anécdotas. Ya, pues se ve que entonces tienes broncas por todos lados. Raúl, Raúl va a pagar o ya pagó el vehículo. Entonces, para lo que se le habla a Mario, es pues para que entreguen. ¿Ok? Y ya después me la pasa. Listo, vamos a ver cómo reacciona. En directo desde el Panda School Center en este inicio de semana, las bromas están en el Panda Show Internacional. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Aira, a toda mi gente que está escuchando el Panda Show, le mando un abrazo muy grande a toda la gente de México, de EFE y del mundo. Venga, ánimo. Las bromas en el Panda Show. Bueno, bueno, ¿sí? Ah, hola, disculpe, ¿me encuentro Mario? ¿De parte de qué? Ah, soy Eli. ¿De qué? Eli. A ver, espérame, ¿sí? Gracias. Mario. Bueno, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye. ¿Qué show? Pues yo tengo una mala noticia. Dígame, dígame. Este, ¿te acuerdas de lo que te dije de Telcel? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues ahorita tengo la... Bueno, es que te dije que había ido a las oficinas y que había hablado con una persona. Ajá. Pero, este, no se pudo hacer lo del cambio a tu nombre. Bueno, que quedara la línea de tu nombre. Ajá. Entonces, ahorita yo sigo teniendo la... Pues sí, la deuda. Ajá. Y también me están exigiendo que la... O sea, que la necesito pagarla ya. Entonces, eso es de ya, ya, ya. ¿Y cuánto es? Pues es que son... Creo que son como cuatro mil quinientos pesos. Ay, qué río. No. Entonces, mira. Yo estuve hablando con mi papá, pues también, pues ves que lo de la deuda del carro que tienes con él. Ajá. Entonces, este, yo hablé con mi papá y me dijo que, pues que, o sea, que si tú le... Si tenía yo que pagar lo de Telcel, lo de la línea tuya, más o menos lo que tú le adeudabas del carro. Ajá. Entonces, tenía que... Pues que la única solución que él encontraba era vender el carro. Ajá. Y, pues ya, o sea, le consiguió cliente. Ajá. Y, pues ya, o sea, yo creo que ya lo, ya lo, o sea, ya está en eso de la venta. Ajá. No sé si te haya comentado algo. No, no me ha dicho nada. Mira, tú sabes que ahorita el coche está descompuesto. Sí. O sea, lo del agua o del agua. O sea, aparte también eso, que aparte, o sea, la cuestión es de que el carro lo tienes ahí parado también. Ajá. Entonces, yo le dije, o sea, bueno, todo eso se le está comentando a la persona que lo, o sea, es un amigo de mi papá. Ajá. A la persona que lo va a comprar. Él dice que no hay problema, a gente lo lleva así. Ajá. Si es así, güey. De hecho, hasta mí, hasta mí me aliviana, güey. Entonces, pues, nada más que me, que me diga, pues, pues, cuánto me, o sea, yo a él, pues ya, él ya sabe cuánto le, cuánto, cuánto se le debe y cuánto y lo que ya se le dio. Ajá. Entonces, pues, a mí que me, que me respete mi, mi baro y ya, güey. Ah, no, sí, él se lo va a respetar, pero de ahí. De ahí nada más agarra lo del teléfono. Se va a descontar lo de, ajá, exactamente lo del teléfono, pero, pues, la, la cuestión ahorita también es de que, mira, no sé cuánto, o sea, no sé cómo voy a quedar con el, con esta persona. Ajá. Pero, este, también por el tiempo, o sea, bueno, porque él me comentó algo de que el tiempo que ya lo usaste y, pues, lo que está descompuesto del carro, pues, es un poco, o sea, bueno, ocurrió por su cuenta, ¿sí me entiendes? Ajá. Mira, tú sabes que lo de la, lo del pedo de la bomba del agua ya lo traía desde que yo lo agarré, y tú sabes que traía esa pinche fuga de agua y que no la encontrábamos y que no la encontrábamos. Ah, no, sí. También lo de la, también lo de la caja, también tú lo sabes que ya lo traía, o sea, el, prácticamente el coche está como, como, como yo lo agarré. Y no ha sido. O sea, bueno, la cuestión ahorita es de que, bueno, o sea, sí, yo lo entiendo de su parte, ¿no? Ajá. Pues, también, tú sabes, o sea, ponte a pensar en que cuánto ya, cuánto tiempo ya lo tuviste contigo. Ya, contártelo, de la grúa, ¿en dónde se, a dónde hay que recoger el vehículo? ¿En dónde, mija? Ah, este, mira, si quieren le comunico, espérame tantito, ¿eh? Ajá. Este, aguantame, no me jodí. Este, si quieren le comunico a mi amigo para que usted hable con él y ya esté detenido para recuperar el cargo. ¿El deudor, el que te metió problemas, el ratota? A ver, chame. Bueno. 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 Raúl Soto, buenas noches. Buenas noches. Hablo con el ratota, el que le debe, aquí está, niño. A ver, ¿qué? El ratota. ¿El qué? El ratota. Ajá. Pues le debes a todo mundo, broder. Ajá. Me está pidiendo la familia ahí que hagamos un negocio, comprándole el Stratus. Ajá, pero fíjate, también cómo me estás hablando, ¿eh? Pues lo que eres, güey. Eh, no, fíjate. Chirratota. A ver, platícame, ¿cómo está el tema? Nada más, fíjate. Pues lo que eres, güey. Chirratota. ¿Lo quieres arreglar de otra manera o de otra manera? Pues aquí quieres que lo arreglemos, ¿o qué? Pues, o sea, a mí, fíjate cómo me estás hablando. A mí, fíjate cómo me estás hablando. Mira, mira, chamaquito, pendejito. ¿Qué lo arreglamos, güey? Eh, a mí, fíjate cómo me estás hablando. ¿Cómo qué lo arreglamos, no crees? Nada más porque a la vida de mi compadre le está haciendo cosas y después a su hija, a la muchacha, por favor. A ver, a ver. ¿Qué? Estimando, pidiendo favorcitos, pidiendo favorcitos a tenés telefón y que se lo no pagues. Por eso. Lo pido que se te vende un carro, que se te vende un carro ni siquiera lo pagues, por favor. Por eso, güey. Chirratita. Es que, a ver, platicamos del carro ya, pincha ratita. ¿Eh? Platicamos del carro, lo que a mí me importa. A ver, por eso, güey. A ver, ¿cómo está la situación del carro? ¿Qué les interesa? Te voy a liberar. ¿No? Siéntate, siéntate. Mi papá, o sea, conoce a Mario igual, porque creo que yo lo conozco desde que voy al quinto con él. Ah. Entonces, Mario, este, bueno, por la confianza que hay, porque Mario ya es de esas personas que llegan a mi casa, no sé, se sienta a veces hasta mi mamá le invita a comer o cosas así. Se platica con mi papá. Te debe dinero seguido, claro. Ah, 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 ah. No, pero fíjate que, o sea, en ese aspecto, o sea, Mario nunca había tenido, bueno, nunca le había pedido dinero a mi papá prestado. Oye, ¿y tu papá sabe de la broma? Sí, de hecho, le estoy escuchando también. Oye, ¿y tu papá le entrega la broma? Para defender a su supuesto amigo. De que por qué le está hablando de esa forma. A ver, platícalo con él, platícalo con él, y por favorcito, si te llega a hablar, Mario, pues no le contestes. Voy a la pausa comercial. Oye, Elizabeth, ese es el tema de tu cuate, lo mancha. Oye, ¿no te ha marcado, no te ha marcado, no te ha marcado tu amigo? No, me mandó un, bueno, me mandó un mensaje. Sí. Y me puso, oye, ¿y qué onda con ese güey? Pero pues no se lo contesté. Oye, a ver, vamos a ponernos de acuerdo para continuar con la broma. Este, tu papá definitivamente, digo, está enterado y está contigo, pero no quiso entrar a la broma. Entonces, tú nos propusiste a tu hermano, a tu hermano que se llama David. Ajá. Este, déjalo, saludo, a ver si está escuchando. David, buenas noches, ¿cómo estás, David? Hola, buenas noches. Qué onda. Oye, ¿también es tu amigo la ratota? Sí. ¿La ratota tartamuda? Sí, todavía. Tú que lo conoces y, bueno, pues más o menos has tratado a él, ¿cómo has escuchado su reacción? ¿Qué nos puedes transmitir? ¿Cómo lo sientes? Muy bien, está muy enojado. Muy enojado. Ok. Bueno, ¿nos ayudas a continuar con la broma? Ah, claro que sí, yo encantado. Bueno, pues obviamente tú estás viviendo todo lo que está pasando. Se supone que estás en casa con Elizabeth. Está tu papá, obviamente tu papá está enchilado. Está el tal Raúl, que es compadre de tu papá, que le iba, o le va a ayudar con este paro para comprarle este carro y pues salgan de problemas y recuperen su capital. Entonces, este, tú le vas a llamar diciéndole, ¿cómo te llevas con él? ¿Es tranquilo? Me llevo bien, pero a mí sí es muy sacroso. Bueno. Entonces, obviamente vas a estar molesto. Vas a estar molesto porque tu papá está enchilado, porque tu hermana está molesta. Oye, ¿no habría forma de que yo le dijera que estoy con mi papá, pero que estoy haciendo otras cosas con él y que vamos a ir ahorita para allá para que recojamos el carro? Pues si quieres, pero también tiene que estar el supuesto Raúl. Sí, ah, ya. Para que lo siga calentando. Ah, pues qué es cierto que Raúl esté con él y... Ah, pues él te adelantó con él. Se supone que estamos todos juntos. ¿Para qué van a separar? Pero aquí la idea, aquí la idea, aquí la idea es que obviamente, este, pues tu papá está muy sentido. Entonces, lo que vas a buscar y vas a, este, buscar sobre esta intervención, pues que el comportamiento que está teniendo con él, con el tal Raúl, pues es inadecuado, ¿no? O sea, aparte que le debe a tu hermana, aparte que le debe a tu papá el dinero, pues se está poniendo muy grosero. Entonces, de una forma, tú, retador de decirle, oye, pues qué te pasa, imbécil. Todavía, todavía que el compadre de mi papá va a comprar ese carro que ni siquiera sirve y nos va a ayudar con el problema. Entonces, tú le vas a pedir a Mario que le vas a comunicar a don Raúl, porque va a ser don Raúl, para que le pida una disculpa, ¿ok? Yo le digo que le voy a comunicar a don Raúl. Así, a don Raúl, o sea, el compadre de tu papá. Pero le pides, le pides el nombre de tu papá, que te está pidiendo, que se disculpe. Por la forma en que lo trató. Entonces, ya entraría yo, pues, obvias, otra vez a calentar. ¿Vale? Pero para eso te tienes que poner bien chido, ¿eh? Ya está, marcamos las bromas en el Panda Show, Marco. Hola, ¿qué tal? Soy Laisha Wilkins. Un saludo para todos los que escuchan el Panda Show. Actualmente, ¿quién marca teléfonos? Lo chido es, arroba, quiero una broma. Mmm, bromas. Listo, paz. Michelle Payne. Entonces, tú estás hablando el nombre de tu papá. Tu papá está muy chida. Bueno. Bueno. Sí, bueno. ¿Sí? Sí, bueno. Hola, señora Liza. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ah, muy bien, gracias. Y, este, oiga, una preguntota. Dígame. Bueno, ¿no me podría comunicar a Mario tantito por sí? No está, hijo, se salió. ¿Se salió? Sí. Híjole. O, díganle que, que quiero hablar con él, ahora sí que, pues, por favor, es que es algo importante. Mira, hijo, la verdad se salió y no sé a dónde se salió. O sea, yo ahorita, cuando yo estaba allá afuera, y yo tomé el teléfono que le llamó Eli, estaba él ahí en la esquina. Ah, ok. Pero entonces, yo me metí con el teléfono, me entregó el teléfono él, y se volvió a salir. Digo, te anuncia a dónde esté, no sé si está en la esquina. Ah, no se puede asomar, por fin. Es que, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo ayer lo fui a buscar con mi papá. Ajá. Y, este, lo fui a buscar dos veces, y le mandé un mensaje, y me dijo que, este, iba a pasar, pero la verdad no pasó, y, este... Mira, la verdad estábamos en un problema ayer cuando vino tu papá. Sí, no, no se preocupe, ahora sí que yo lo entiendo, ¿no? Estábamos con un problema él y yo, porque estábamos peleando. ¿Con un par? Pero... Él y yo estábamos peleando. Sí, yo lo entendí, y por eso agarré y me fui con él. Pero como me dijo que iba a regresar, a mi caso no pasó. Entonces, la cuestión es de que, este, queríamos ver, este, pues, eso de... Mira, ahí, David, yo tengo que darle un dinero a él. O sea, yo te... O sea, tu papá sabe que yo le tengo que dar a él diez mil pesos. Sí, pero... O sea, más que nada la cuestión aquí es que, este... No tenías saludable a tu papá. Entonces, mira, hubo un problema, no sé qué pasó con su dinero y marido, que nos han entregado. Pero, mira, yo tengo dinero en estos días, no sé cuánto me vayan a dar, porque mi marido, sabiéndolo de un préstamo que sacó para él, porque es otro dinero, no se lo han entregado. Ajá. Entonces, dile a tu papá que si me da chance en la semana, no sé qué día, porque tengo que dar un de a la doce el jueves, viernes, para que esté el depósito. Dile que si me espera, le doy lo que tengo, porque no es la cantidad que él espera, ¿eh? ¿Sabe qué? La cuestión es ahorita que, este, que quería hablar con Mario urgentemente, porque, este, lo que pasa es que mi papá, pues, le dijo a Mario, desde cuando Mario nada más lo trae, de que, no, que aguánteme, aguánteme, o sea, yo sé que, pues, sí, ahora sí que, igual y tuviera sus problemas y todo. Sí, que es que te digo, mira, ese fue ese dinero. Pero, como ahorita él necesita el dinero, ¿por qué? ¿Andamos a pintar el fusión? Ajá. Y ahora sí que él va a pagar ese, ese dinero, y me dice que, pues, ahorita cuenta con lo que Mario quedó de darle, que le dijo que en la semana. Sí, pues, te digo, yo tengo dinero, este, te digo, David. Él lo hizo ahorita por, por, pues, si no tenía a Mario, pues, este, había una persona que le estaba, insiste, insiste, porque ya le había visto el carro desde antes, de que se lo quedara a Mario. Y mi papá le dijo, porque ayer, eso, quería hablar con él, por eso fuimos allá a su casa. No, y es que te digo, el problema estuvo grande, Mario, conmigo, con él. La verdad, yo creo que por eso no fue, porque la verdad, hasta llorar lo hice, la verdad. Sí, 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 pero ahora sí que, ya, como le dié, le dié. Te digo, y eso, fuimos mi marido hoy, ya, en la mañana, a ver eso, porque te digo, el otro dinero, nos traen que, según que en una semana, yo una semana, y, o sea, y nos traen que venga para esta, para la otra, y ese es el problema que has vivido. O sea, y yo hablé con tu papá y se lo dije. No, por eso, pero es que, fíjese, ahorita a mi papá yo ya le había dicho a Mario, si no le tenía el dinero, que yo le iba a vender el carro. Y de hecho, ayer, hasta la llave traía, me dijo, ¿cómo se me lo llevo ahorita así? A ver, espérame, ya acaba de llegar, espérame. Ah, Morel, pues, gracias. Bueno, bueno. ¿Qué pasó, Monti, cómo estás? ¿Qué pasó, amigo? Oye, güey, aquí hay una, una cuestión. Ajá, dime. Este, lo que pasa es que, ayer, ya ves que fui a buscarte con tu papá. Ajá, no, no, bueno, no supe bien, porque... Este, me dijo que, es que quería hablar contigo, porque, me dijo que, pues, como iba a pagarlo de la pintada del puja, Ajá. Y, este, que no tenía dinero. Ajá. Pero, que contaba con lo que iba a estar. Ajá. Que tú decías que, ya le ibas a dar en muchos días, pero... Ajá. Que, como él ha visto que, pues, no, la neta, pues, él ya quiere, este... Pues, ya le salió a una persona que le había visto el carro del garante. Ajá. Mira, espérame, güey. Que se lo quiere comprar. Así que, espérate, Mario, déjame hablar. Espérame, es que me está marcando, Eli. Ah, Monti, Monti, Monti. Por favor. Mira, sí, ya hablé, yo ya hablé con Eli, güey. Y sí, que se lleve en el coche, no hay pedo. Pero, ahorita, el güey con el que hablé, se me puso bien, se me puso al pedo, güey. Ah, por eso, ahorita, si quieres, te lo paso, para que... Habla con Eli, para que... Mira, me está marcando Eli, güey, pero... Mira, perdón. Estoy en la línea, está la línea en uso, deja que me aguanto. ¿No? Sí. ¿No? Sí, güey. Aguántame. Te voy a dar la llamada. Ay, pero, aquí le está. Eli, Eli, ¿estás llamando tú? ¿Dónde? ¿Le estás llamando tú? No, no le estoy llamando yo. Entonces, ¿por qué se me está llamando Eli? Porque, yo es que no sé, yo siento que ya no supo ni qué hacer, y ya para zafarse dice que... Pero yo no le estoy marcando. Oye, ¿qué pasó, David? ¿Dónde estuvo la autoridad? Pues es que, pinche puto, me colgó. No, pues es que aparte, pues, del respeto que te tiene a ti, yo creo que es el mismo respeto que le tiene un gato callejero. Aparte, con tu voz que realmente impresiona. ¿Tienes voz como de payasito? Neta. Es más, a ver, a ver, vamos a hacer una prueba, a ver si realmente la haces de payaso. A ver, di. Amiguitos, amiguitos, ¿quieren que les cuente un cuento? A ver, va. Dilo, dilo. Amiguitos, ¿quieren que les cuente un cuento? Ándale, dilo. Amiguitos, ¿quieren que les cuente un cuento? ¿Ah? Ándale, dilo. ¿Qué? ¿Se te arruga o qué? No, pues está medio cañón. A ver, pues vamos, vamos otra vez, Elizabeth, con eso de que tú le estás llamando. Creo que tu hermano sirvió para dos patatas. Ya Elizabeth lo puso en espera. Ay, este Elizabeth, desde hace rato, o nos está culgando, o se le está cortando la llamada, o no sé si verdaderamente le está llamando a Mario, Mario le está llamando o algo, pero ahí ya se nos está saliendo de control. ¿No sabe si Elizabeth le está marcando a Mario? No, la verdad, yo no sé. Pues entonces, ¿por qué? Porque se veía muy seguro Mario que le decía que le estaba marcando a tu hermana. Sí, pero pues quién sabe, ahorita igual, pues a lo mejor sí le está marcando, pero él le dijo que no. Elizabeth, ¿qué onda contigo, mija? Es que sí me está marcando, pero él me está marcando a mí. ¿Pero para qué le contestas? No, no le contesté, lo que pasa es que no se mete, es que mi teléfono enlazó las dos llamadas, y entró la de él, y luego yo le quise colgar y se cortaron las dos. Ay, solito, solito se quiere enlazar el teléfono. ¿Cuál me chupo?